¡Suscríbete! Segundo, Nonok Rey. Tercero, Goslinger. Cuarto, para Tapajanok. Ingresan ya a la recta final de Santa Anita Par. Pasó Smiling Annie a la punta. Ataca la número cinco. Froville contra la puntera con todo y los tropiezos. Se defiende Smiling Annie y por la parte externa, Lalish. Lalish corre mucho contra la número uno. Lalish por fuera. Inmensa la pasó de viaje con Florian Prada. Ganó Lalish. En el segundo, Smiling Annie. Tercero, Capital Heat. Cuarto, para Trouble. Atención, puede haber reclamo y observación en la carrera. La cancha del ocho junto al nueve, mientras que el dos no encuentra pase por primera línea. Dominando el siete. Ataca ahora Love Candy por el centro. Love Candy con Francisco Durán. Se va a la punta. Atropella por fuera. Ahora Highland Goss contra el puntero. Love Candy con Francisco Durán. Se mantiene en punta. Insiste nueve para el segundo, pero tarde les va a ganar el tordillo. Ganó el cuatro, Love Candy número cuatro. Segundo, Highland Goss. Tercero por dentro. Y es Deputy. Cuarto, para North Sea. A la recta final de Golf Rimpare. Es la octava de la tarde. Drais por la parte externa. Está desplazando. Se va a la punta. Ataca el seis por la baranda. Y atropella ahora una luna por la parte externa contra la puntera. Una luna. Cuerpo y medio. Y se sigue acercando contra el cinco. Domina Drais. Insiste. Una luna. Pero tarde. Ganó Drais la carrera. Segundo en la luna. Tercero, Slow Shower. Cuarto, Miami Night. Después la llevó a extravagante. Rosie última para Fondlet. La última de la tarde. Y Shifrost se escapa nuevamente con tres cuerpos. En el segundo, Hashtag Lucky atropella. Atropella para el tercero, la llevó a Water Wizard junto a Science por la parte externa. Está escapada en la punta. Y Shifrost se con ventaja de cinco de seis cuerpos. Y no puede perder. Muy fácil con el aprendiz, Jadiel Martínez. Galopando. Ganó Shifrost número cuatro. En el segundo, Science. Tercero, Future Princess. Cuarto para Water Wizard. Cuarto para Water Wizard.